los musulmanes venid a por mí venid a por mí pero cuesta la cara es que me cago en dios maldito señor con su barba maldito juego encuesta que hagais tío ahí me cuesta actualmente me cuesta mucho no como se llaman los juegos de los chistes Miquel eh hostia eso vayas juegazo macho vayas juegazo es que de verdad no 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 tap no ah me salió está ahí si le damos le damos este si me pasa lo de antes que tendré que reiniciar el juego Al chulo está otra vez la has cerrado del todo si, es que le doy similar perfecta let me see what you got me queda, uy que pasa vamos a ver Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿qué hacéis tanto? no, ¿qué hacéis? ya está no ahora ahora, joder venid a por mí venid a por mí que te caes pero con la cara de esta fama ¿estás grabando en Oscar? si que asco soy youtuber van a ir a por Sergio hombre si imaginais pone que sea, Último me interesa te estás pegando de ostias con un tío se muere todo el equipo estás atrincheado del baño venido 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 por mí, venido por mí pero con la cara de esta fama el de la máscara de las venid a daros dios que es conmigo ese hombre en realidad es un grande Sergio ¿qué? ¿sabes ya como dar headshots a puñetazos? si, saltas y pegas un puñetazo no si subes la cámara y pegas y pegas a la cabeza ostia ah, Oscar antes sin ti ya vamos a dar una partida, ¿vale? venga ¿ahí quieres saltar? ahí en tulpino ¿seguro? ¿qué dices? a ver lo seguido, pero ya bueno, ya ahí, ¿seguro? ¿seguro? ¿vale? ahí, ahí, ahí pues nada se ha tirado, se ha tirado se ha tirado el mundo, tío pues ya lo pongo yo iba a ponerlo otra vez y... que nada, tío ¿cuál es la gente baja? ¿y qué más da? vale no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie eh, rastreador de vehículos, se empieza a trabajar tu puta madre eh, díame que te doy trabajo hijo de puta filipollas veo un árbol el patrón no, no, no cae nadie no, no cae nadie a ver si caigo entre dos chimeneas me queda en el aire como el tonto dalle cortar para caída cortar ostia han encontrado un arma muy chula tengo unos pantalones unos pantalones o blanquitos aquí habrá algo mira alex, para demostrarte que eres mierda vamos a ganar esta yo soy mierda si vale, ven aquí un bocazas vamos a ganar esta si vale, esto está grabando eh chico, estoy yendo al muelle pero me da que no hay nada cuida los rebotes perdón sin matarla parándola no tengo armas otra vez solo estoy encontrando todos accesorios de mierda no, no hay nada, efectivamente tengo un arma en concreto no voy nadando pero que pasa, no tienes los patrones sonidos no, mira, tengo la VSS si te callas tengo un arma muy buena tengo un arma muy buena venga ya, venga ya tengo un bidón de gasolina cogelo, cogelo que no queremos la lancha no solo de misterios ostia, si es lo único que hay es lo único que hay voy a coger el móvil 1 no os vale no tienes alguna mira, es que solo tengo una mira por 8 voy a por el móvil mira... si, tengo una por 4 bueno pues no me vale porque tengo un arma con mira ya pero yo.... si no me vale me estoy cansado de nadar y buscar cosas ¿en el mar Heute買anden no se tic? ¿para qué lanzar medusas? es un pez ¿te imaginas que encuentras ahí? una vez que tengo un bar que no fue posible que el ángel estas imagen que tengas una escasa notas y animación no se puede imaginar algo en el mar es más castas el mar es todo y un espacio vacío a esto es muy rápido no me ha quedado claro lo de lo de apuntar pues no te ha quedado claro de apuntar voy a mirar lo del equipo ah vale, vale que lo he cargado que entonces si lo tienes en cien metros, a partir de cien metros cae en cien metros no te la bala, después de dos cien metros si que empieza a caer la bala osea en cien metros va recto ya está, ya lo tengo, ya lo tengo como va, como va, como va ese barco como va, como va, como va ya va, ya va ya va se viene espero que ese ruido no seas tu porque canta un poco no, eso es una violencia vale me quedo en aqui, ven aqui, ven aqui igual usaran el mismo efecto de sonido la puerta esta abierta estáis todos abastecidos ah, hay otra leche alguien ha venido por aqui pero si yo no he visto cara a nadie ven, no veo tío, ahí no tu poder recoger ven, voy reccer como que no voy, vale, 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 vale vale, 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 vale voy, 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 estoy llenos siguiendo 777 pero pon tu mamá preglass, saldo, saldo vuelo oh st... vada, saldo ¿Qué estás? No, no quiero. ¿Qué haces? Que te mueres, que te mueres. He intentado desafiar las físicas. Que hice eso con Alex y ya se me muere. A ver, si encallamos, ahí delante hay otro. Si encallamos, que es lo que probablemente va a ocurrir. ¿Vienes o...? Fíjate que voy a mirar a la que hay ahí. A ver, tenemos un punto. Hay que ir. Hay una lancha. Hay otra lancha. Aquí otra lancha. Coge la lancha y ve a la lancha. Disparos. Disparos. Ha sido él, ha sido el tonto este. ¿Cómo que el tonto ese va? Un respeto, no respeto. A ver, dispara, hijo de puta. Sí. Voy, 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 voy. ¡Hijo de puta! Alex, tío. ¿Qué pasa por último de la lancha? ¿Por qué habéis disparado? Que hay que ganar... ¡Que ha sido Sergio! ¿Por qué me das a mí? Yo que sé, no veo... ¡Va, lo de mierda! Lo que más que sí que he pegado. No sé qué ha hecho. Ahora, pues ya nos ganamos. No. 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 A la pared. Poneos a la pared. Poneos a la pared. A la pared. A la pared. Vale, vale. Eso no es a la pared. Eso no es a la pared. What? Va, 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 va... Ahora. No dispares, me vas a discapacitar en el agua Me he quedado sin balas Estarás con tu Oigo, oigo Vale, ya está No, si vamos a ganar esta partida Has esperado tú Hostia, ¿podría ganar? Es una lanza Ah, sí, sí que puedo ¿Pero qué haces? ¿A dónde vamos? Hostia, fue la ropa No, 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 no A ver quién atropelló antes Ay, Dios mío No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Joder, perdón, 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 que, Alex, que me que he ido Disparos, 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 de la doma por culo Pero cogedme, cogedme Pero, ¿qué? Que esto no va a la bombardeado, joder ¿Qué tiene que ir a la bombardeado, tío? Salda aquí, Miquel, ya está muerto Que nos matan ¿Cómo? 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 ¿Por qué me falta tanta vida? Se está aquí, nadando en la vanchada Puedes parar de hacer eso Puedes parar tu momento, parame un segundo, que me cura Ya, no puedo curarme, vale, ya está Me estás nadando, tío No, no me lo he bebido. No me lo he bebido. Vamos a este pueblo. Vale. Pues no las encalléis, por si acaso. Hay uno ahí. No las encalléis, no las encalléis, no las encalléis, no las encalléis, no las encalléis. Vale. El otro lo ha hecho. El otro es tonto. No. No. El desembarco de Normandía. Qué fructífero todo. Oye, me he atascado. Tú primero. Guante. Ya he ganado la partida, tengo guantes sin dedos. Oh. Sí. No. Me queda el chaleco nivel 3. Bueno, algo he cogido. No, esto no es justo. O sea, iba de un turno, ¿vale? Qué cabrón este mierda. Joder macho. Así cualquiera gana. La culpa va a ser a la nuestra. No pudo ponerse a la nuestra. No sé quién va a disparado desde el otro barco. No sé, no sé. No sé. Bueno, qué chicos. Hostia, la ballesta. ¿Qué ha sido eso? Y... Un casquillo que ha caído. Un creador. Guay. Parece que las casas que tenemos enfrente, ¿vale? Al este. Parece que están... sin tocar. Parece. ¿Parece qué? Están sin tocar. No todos son tan cuidadosos como tú. Así que igual. Para aquí. Ya. ¿Pero sin tocar o con la bala? He cambiado una escopeta por una ballesta. Lo veis bien. Como hacer tú un disparo de puta coña y ahora se piensa que es aquí el Daryl de Walking Dead. ¡Gilipoll! Madre mía. A ver. No he encontrado algo. No se equivoca mucho. ¿Tenéis munición de la 5.56? Bueno, a ver. Un UMP-9 me gusta más. Así que me la quedo. Tengo un casco en el 2. No se tengo, pero es que creo que lo voy a abrir. No se la acabo de encontrar. ¿Cuál es tu problema, Miguel? Para que no me de esas cosas. A ver. Te... ¿Puedo dar una bala? Bueno, mejor eso que nada, ¿no? No quiero darte una bala. ¿Queréis bilotes? Mmm... Joder. Ve una moto. ¿Dónde? ¿Tripulada o sin tripular? Parece... parece spawneada. ¿Estamos bien colocados respecto al círculo? No. Bueno, quién sabe. No funciona por aquí. No llego a distinguir si la moto tiene si de carga. Bueno, da igual. Somos cuatro. Tampoco. Vamos. Creo que sabemos de quién prescindir. Joder. Verdad. Las mirillas aquí están de... Veo. De puta decoración. Aquí. Joder. La mira por ocho, macho. Qué guay. Qué puto Crash Bandicoot que se cae. Tú. Miquel, no. Miquel. Miquel, ven conmigo. Miquel. el unicero no está la m4 aquí está mi colegio el índice me dio la mejor se ha contado una escopeta pero el munición el fuego miro fue un error de este juego A ver, si tengo nada más, joder, no me voy a decir eso. Eh, ven conmigo, eh, Miquel. ¿A qué? Eh, yo cojo el Dacia, tú coges la... ¿Por qué yo cojo el Dacia? Bueno, Sergio. Yo soy de moto. ¿Dónde? ¿Dónde? No, qué pasa. Def mute, no tengo muchas cosas. ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está la moto? No quiero ver. ¡No tienes Americano! No. No tienes que esperar. Es Daniel Marcelinho... Ca va conmigo. ¿Dónde esté la moto? No, no lo has muerto. Qué corto, lo dejo. 35 por ciento no he pedido ni aparejero el cabrón pero cuidado en muchos horas pues que aprendió a apuntar con la mirilla no me puedo subir no me puedo subir no me puedo subir si te estaba subiendo esto porque rápido va a ser gracia ahí me he escopado ahí ahora no me puedo bajar que te pasa en el pelo me sabe hostia si tenéis munición de 9 milímetros aquí tenéis una VSS que hago en tu puta madre me escucháis no es que no te escuchan bueno pues aquí tenéis un armadillo de puta madre no si sí no te quiero subir aquí te dejo conducir en mi vida he oído no michael la moto por ciento la ciudad pues mejor nos vamos y punto por ahí se ve muy a lo lejos ese humo pam 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 hostia puente toca el perro digo el puente toca el puente no no yo creo que va a cerrar la central otra vez si va a cerrar por la central otra vez soy mister t vamos a la mitad power ya no 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 una broma todos sabíamos que eso no podía acabar bien de ninguna manera lo que es que digo, ¿eh? ¿qué viene, no tú? ¡Mierda, te has oído! Sí, vamos a abrir, sí, vamos así, al amarillo al amarillo juntos, coño dios mío que usaba, a la azul, chicos por la carretera, no así, idea mía con 42 personas, el punto ya es pequeño es ilegal, es ilegal, por ahí me da la policía por la aguda ostia, ostia ¿qué? tío, te la juegas mucho no puedo cambiar de arma ¿por qué? vamos, coño estoy siguiendo de cerca, mira, estoy pillando ya me cago en Dios, me cago en Dios que le invito no puede ir ¿qué ha pasado? va atropellable Sergio ha muerto no sé qué hay que pedir y yo por un poco, esta vez este va a atropellaros, o sea, cuidado me estoy curando ves, tío, si no me he sepillado yo me subo en el coche está guay está guay porque cuando lo pide luego todo va no me mato lo mato para, ahora y me subo para, ¿todo yo? que te atropella la gravedad no, no curaos ya me he curado no tengo nada Ah, tengo un analgésico de puta madre Pa' luego Ojo Hostia, pirueta, me lo está metiendo el cuerpo, ¿eh? Mira, es como se mata Que lo haga Que controlo Aquí, aquí, aquí A ver, a ver, a ver Ojos bien abiertos ya Hay un chip a la izquierda Cierto Voy a curarlo Toma, tomas Red Bulls Aquí, hay dos, compartid Ah, no, Spawnboy y para la espalda, ¿eh? Estamos como súper mal posicionados Vamos, para adentro Hay un chip a allí, sí Bien Que alguien vaya mirando la espalda Nos vamos juntos y ya está Eh, Miquel, mira tú la espalda Ya, mío, yo Nuevo disparos O sea, el paquete cae, el paquete cae cerquísima Ah, sí ¿Entramos? Yo he entrado Es mejor que estar fuera Con un poco de suerte ahora Algún Me he descrito algo Mira, aquí hay una vector Hay que hablar Un espion de Aka Un espion de la mía Un cuchillo Tiene segundo piso Cambiar a vector Tiene este segundo piso Sí ¿Subís conmigo? Tiene algún Alguien Bueno, segundo y tercer piso Tiene esto, ¿eh? Se cierra por aquí Tengo un silenciador Para su fusil Los pasos serán de arriba, ¿no? 27 jugadores ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Buah, me he hecho el tonto Es car UBS Si tenéis 9 milímetros ahí Tenéis otra UBS Tiene una puta, mira Oh, esto me sirve Aquí tenéis, es que hay UBS Repito Sí, ya se cae eso No, no No, no No, no Es como el celosa 9 milímetros Os estáis quedando todo lo útil Es que aquí solo hay mierda No, no Es que no hay demasiado ¿Por qué no por recargar? La sartén Prefiero la otra ¿Estáis vigilando? No, estoy bajando cosas Más o menos ¿Quieres la mina por 8, Alex? Claro, sí ¿La empleas? Eh, prefiero una 4 Que tengo una holográfica en una SKS El respeto es de francotirador Toma pues ¿Dónde estás? He dado un poco lagador en esta zona ¿Dónde estás? Ahí te veo Disparos Disparos Vamos a bajarnos aquí Es que aquí no puedo jugar casi Hay demasiado detalle Vale Lo va a 23 FPS Tienes un contador de FPS ¿Eh? Tienes un contador de FPS Vale Sí, les ha doble Que me quede abajo Sí, abajo te da lag Con el de las entradas Buah, pero de aquí Muchos disparos, eh Yo igual Me hay que moverme Me hay que moverme Me hay que moverme Me hay un coche en llamas ¿Dónde? ¿Dónde? En... En... Vale, nos juntamos todos Nos juntamos todos Va Vale Vale Disparos en este Acordó Que estamos 30 personas con vida Y mirad, no estamos, eh Sí Muevese mucho, ¿verdad? Sí, hay que moverse a campo abierto No, no somos contra nadie Toda la partida, ¿no? No Creo que hay que salir con una moto O algo Nos movemos a la casa, Sarayi A la roja, de 205 285 Para gente, seguro Pero bueno Sí, si no, ¿qué, macho? Me haré acampar otra vez Claro, sí puedo mirar la ventana hasta aquí Ah, vale No, nada Sergio, el búnker de N.E Mira a ver si hay algún movimiento Estáis caminando Vale, hay que moverse ya Vamos a la casa todos Ya Vale Vale ¿Por dónde se sale? ¿Por qué has mirado el búnker? Pasó un poco del barco No, no veo nada No, no veo nada Me sale un ojo Todo el rato No, y el pavido tampoco hay No veo nada Ahora es en la colina Por atrás Ojo aquí, ¿eh? Sí Cogemos el coche y nos adentramos A ver si es inútil No Yo, no sé Intentaría buscar cobertura por la casa Entramos Vale, veo gente en 285, ¿vale? Otros árboles arriba ¿Me intento alcanzar con los dos? No Vale, sí Esto lo vas a aguantar aquí, ¿vale? Esto lo más pequeño que se va a hacer el mapa No Joder Pues no los veo No los veo Igual, aquí tenemos estos ventajos Que hay mucho arbusto Aquí tenemos esta pequeña colina Puede subirse, cubrir Como no nos venga alguien por atrás Ojo, que os pilla Sí Como vio No, no, estamos dentro Puede, no se intento todavía Dale, vamos a bordear el azul, ¿vale? Vale Agachaos Hay que haber todas las de relieve Joder, es un puto tronco Pues, un puto tronco Vale ¡Tronco! Vale, Oscar y Sergio ir mirando por la derecha, Miquel y yo nos encargamos de delante, ¿de acuerdo? Vale V1 V1 Viendo por 330 V2, V2, V1, tumbado, le está disparando Distancia aproximada No sé, está arriba de la colina Sergio, vas mirando, ¿vale? Sergio, vas mirando, ¿vale? Vale, V1, eh, Sergio, ocúpate, NW Es tumbado, vean, voy Vean, lo veo NW tras un árbol ¿Lo ves? Lo veo, pero está tumbado, ¿no? No ¿Lo ves corriendo? No, ah, ya lo veo, ya lo veo Toma Tumba, buena Ahora, lo seguimos moviendo Este tío Sí, sí, sí Corre, 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 corre Se cierra allá 345 tumbado ¿Vale? Se cierra a correr 345 Disparos, 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 disparos Disparos Desde arriba a la colina En... 345 Eh, eh, eh Lo veo Le da a uno A uno le da Estoy dentro Me han tirado una granada Vale, escudir macho No, no puedo No puedo No puedo subir Oh Que han 6 Dos Los que estamos viendo Cuatro se han hecho tres ¿Vale? Estoy mirando con la mira ¿Nos veis? Y es que no Estamos muy bien posicionados, eh No vigías que nos bajen y nos banqueen Porque... ¿Alguien vigila por detrás? No van a salir No hay nadie por detrás Eh, creo que he visto uno No no... Más o menos No lo sé ¿Distancia aproximada? Sí, 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 está ahí, está ahí, está ahí En el árbol 200 metros Le he dado Mierda, mierda, que se me ha caído y estoy fuera del círculo. Me voy a morir. ¿Pero siguen una o no? Sí, 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 está detrás de un árbol, arriba del pelo. ¡Hostia! He visto, he visto, he visto. Muerto. Eh, eh, eh. Nos han blanqueado. Está aquí al lado. Muerto. Bueno. El que, el que queda está en él. Está, voy a ayudar. Curar se no se puede, que estás así o así. Ven aquí, Óscar, atrás, atrás, atrás. Ve, ve, Óscar, ve a hacer... Mierda. ¿Qué? Nada, le voy a dar a lutear. Vale. Te cojo las vendas. No. Hombre. Estoy bastante más perjudicado que tú. Hemos ganado. Oh. Es que te lo he dicho. He pegado en tirón de la partida. He pegado en tirón de la partida. Yo tampoco. Me quería paquitista, tío. Me lo he dicho. Pero le da a ver. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Buena, buena. Estamos mejorando, ¿eh? Parece que no, pero... Yo creo que los demás son muy tontos Todos caros por cazas de mierda Por esta partida no tendrá que haberse ganado ¡Jajaja! Dios mío ¡Jajaja! Dios mío, por favor, cargallaj Vaya Me he marcado un hunter porque le hace una puta cegadora macho ¡Qué táctico me siento! ¿Lanzamos? Sí, yo diría esto Bueno, pues, no se acostumbres a esto, ¿eh? Ya, ya Ya, ya Esta partida es la que ya me voy a ganar con las putas lanchas al principio ¡Jajaja! Y la moto, y... no sé Espera Voy a reiniciar el pincel Ok A lo mejor me da tiempo a esta y otra, ¿eh? Vale Vale User en your channel timed out Ok Buah, te puedes personalizar aquí A Thomas Shelby Encantadísimo Ostia, los pantalones que los he cambiado Ahora voy full blanco Ahora voy full blanco Bueno User en tu canal Es un rollo, es un rollo Vamos, que esta noche tengo cama ¿Qué? No es tu hermano No, la tía papi me deja dormir en su cama Oh, joder Madre mía Ella duerme en el sofá Y ves como un marques No tendremos que ser ganado en esta partida ¡Me enfad! Jajaja Vocanzas Encima está grabado ¡Muérete! Soy un buen líder, ¿verdad? ¿Me queréis? Si Sergio Bien ¿Me queréis? No Hola Hola ¡Ey! Mirad eso Mirad eso A ver Es que Verás Te voy a ser sincero, ¿vale Óscar? Vale Cuando hemos ganado con Pachi Porque se llama Pachi el vasco que hemos encontrado Se llama Iker Y... Y... Pachi y Vasco Eh... Hemos ganado la primera partida que hemos jugado con él, ¿vale? Porque es como una Wikipedia del PUC Si Y hemos dicho automáticamente que... 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 Pues que te... Habíamos prescindido de tu servicio Jajaja Jajaja Que cabrón Pero ahora tenemos un dilema porque claro... Hemos ganado contigo tanto... Jajaja 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 ¿Qué? Echamos a Miquel Jajaja 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 Sergio, ¿tú qué eres? Jajaja Pues yo soy el que se cae con la moto Jajaja Jajaja El que se muere Imprescindible Jajaja Jajaja En las veces que no hay eso... Os he muero los finales de las veces que es que... Es que no me curáis No me curáis Yo os doy cosas... Os doy Red Bulls Y vosotros a mí no me curáis Jajaja Jajaja A ver, si tú tenías MeriKitz y yo tenía 20 vendas Jajaja Bueno, a ver, los teníamos que los he buscado Jajaja Bueno, hombre, yo tengo una lancha, ¿tú qué has hecho? Jajaja 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 ¡Va, dale, coño! Jajaja 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 el avión de la ventana ya no pero que hace nada no estoy haciendo mis cosas hostia la reina la vuelvo a estar hemos hablado en total tres partidas ms lo que sí a ver la de la de la de fran la de pachi y esto no se va a ganar una más pero no se va a ganar una más queda igual porque no me das cuenta, me ha contado la de pachi ya está me ha contado también la de pachi ya está bueno y eso también me lo he contado que tengo prisa coño que nos carga según esto he jugado solo 20 minutos, ah no, ahora 47 minutos solo no, vuelvo a ganar joder me estoy poniendo nervioso ya me cago en mi a cojones me cago en mi cuatro partidas he jugado solo, ah vale, cuatro partidas solo oye de verdad ya no, 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 no ms te tengo un radio del 6%, ms Miquel ¿Qué pasa? Que no carga Pues reinicialo Ya lo reinició Pues otra vez ¿Por qué es tan tonto este hombre? A ver si soy una bolsa Me toca de mí ¿Con quién vas en la tercera guerra mundial? Corea, Norte, Estados Unidos y compañía Prefiere el fútbol No sé yo Es que es imbécil este hombre O sea, yo no sabe ni lo que es el mismo No puedo esperar más Dale ¿La habéis dado todos? Sí No Hostias Pero, ¿qué te pasa exactamente? No carga Nada ¿Que cierres el proceso? Que no es internet El proceso tampoco es internet Ahí es el grupo y juega así Pero cierra el proceso y vuelve a iniciar el juego Pero si no le he conectado el servidor Da igual que cierra el proceso Esto no le he conectado el juego O sea, esto no vale No vale que me lo vendas como una canción Y luego que sea otra No vale que me lo vendas como una canción Pero una última vez Ahí es Ahí es Pero ¿Cómo se puede ser tan subnormal? Es que joder, tío, me estoy enfadando Ay, por favor Ah, que se ha muteado Pues, que juguéis en mi, he dicho Que no carga Pero, 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 ¿por una última vez? Yo no quiero Pero Mikkel Pero, man No, no me gusta esta canción O sea, parece que sí Pero no, no me gusta Luego, entonces ¿Qué? Pues que Mikkel no va a venir El chat le da alguna forma O no sé A ver si no está Mikkel No tiene gracia Ah, bueno Tenemos que buscar nosotros Los vehículos, pero ¿Qué hacemos, pues? Sergio Joder, pues Vaya Pagarla por mismo Este tío es imbécil Vale, pues si te tienes que ir Vamos a jugar Aunque sea una rápida Un pochinkio O yo que sé Un pochinkio Rápido Sí O me voy al Formula 1 No voy a ir ¿Cuántas te cuantas te quedan de posicionamiento en el Overwatch? Ocho Vamos a darle Vale Vale Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder Venga, pues Venga, pues Venga, pues ¡Suscríbete! ¿Tú cuántas llevas? No lo sé Cuatro Me quedan seis Pues vaya ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo muchos arriba! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Merci! ¡Merci! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Se han quedado sin ulti ya! ¡Casi! Pero... Se ha visto hasta el efecto Que falso, pero bueno La carga no se va a entregar sola ¡Moveos! ¡Adiós pringada! Vale, no ¡Joder! ¡Joder! ¿A nadie más le apetece hacer su trabajo? ¡Move la carga! ¡N ¡Joder! Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces, payasas? No ¡Eh! ¡Soldado no! ¡Mierda! Es divertido de jugar, ¿verdad? Sí ¡A quemar la pista! ¡Agrupaos para un ataque especial! ¡Pues! 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 ¿Quién coño se interpone? Vale ¡Pues! 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 ¡Pues Ahora es más rápida disparando ¿Quién? ¿Esta es más rápida disparando? ¿Esta? ¿A qué te refieres? ¿A si se mueve más rápido? No, que tiene más cadencia No... no lo sé, la verdad Es que hace que no la toco, mogollón Bueno, hace que no juego en general Hasta que no me puse las nuevas piezas Espérate, a ver Igual mejor Mercy Yo cuidaré de vosotros Juntos podemos hacerlo Es el momento de atacar Para maximizar la probabilidad de supervivencia No solicite... Ok Los atacantes llegarán en 30 segundos Overwatch se desarticuló por una razón Es mejor que siga así Le he dado la V para cambiar la tercera persona Soy gilipollas Jeje Vengo a ayudarte 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Ahora estás a mi cuidadere De la cara Le quiero salvación Joder Se ha comido todo, eh Si Joder Anda que yo Marta, ¿Alguien de su equipo? Debo ir donde se me necesita Hay un Bastion Ahora si Yo me encargaré de Daño de ataque aumentado Daño intensificado Tanto muerto Le viene su hermano de mierda A vengarse Ahora se puede curar Mientras se mueve Joder Bien Puto Bastion Arriba Me ha destrozado Ya está ¿Necesitas un médico? Bastion para defender No sirve como tanque de ahí No 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 sé por qué el Reaper de antes no se ha vuelto a coger Lo he hecho bien Lo he hecho bastante bien Ahora estás a mi cuidado Aumento de daño activado ¿Quién hay por ahí? Rengi Mi habilidad definitiva está lista Usala ¿Necesitas un médico? ¿Eh? No, el Zenyatta Joder Lo muero todo el rato Zarya Mierda ¿Qué hace? Tira ulti en base O menos mal Me ha salvado esa ulti de mierda Gordo Asomate Ojo Quedan 60 segundos Estamos bien, ¿no? Si, si Incluso si Más a ganar ahora Tengo ulti así que Hacerlo un poco el loco No os lo podéis permitir Ya me quedo por ahí escondido Vale ¿Cómo coño habrá sido eso? Bueno, bueno, bueno Mi habilidad definitiva se está cargando Quedan 30 segundos Se nos está acabando el tiempo Todos a defender Vale Vale, aquí me he columpiado Arriba Lo han callado, macho Está por aquí Por aquí ¿Qué quieres? ¿Una pelea de pistolitas? Mongolo de los cojones Para un ataque especial No respeta No respeta Tiempo extra Los héroes nunca mueren Por un módico precio Ala Y ya está Pues bien, ¿no? Chul ¿Me da tiempo a otro y todo? Ah Joder, pues sí Jugada destacada Para ese yo No me gusta Un S1 Os tengo en el punto de la vida Pues creía que iba a salir El Ripper de Optech Que se ha hecho una cuadra con eso Ok ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Me odio! ¡Pssst! ¡Me odio! ¿Me has oído hijo de puta? No lo sé... ¡No! ¡Ah no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me has oído a su castellón! ¿En serio? No. ¿En serio? ¿Solo? No. No. Me estaba bajando un juego de un giga. Y cuando lo miraba ponía que tardaba 123 días. ¿Pero qué había pasado en internet? No sé, no sé. Pero antes me bajaba a 33 bytes. ¡Buah! Bueno, pero por lo menos es que es internet. No cumbre, es problema que no tiene internet, no tiene muy fe. Pero es peor no tener este internet porque te baitea. Pobres algo y no cargas nunca. Pero te baitea. Venga, buen dios. Joder. Joder. Como he aprovechado que me lo he quitado un segundo. No. Yo cuidaré de vosotros. Tampoco es que sea main luce ni nada. ¡Vaña a los altavoces! Intense que nos maten ahí fuera. No, me invito a Geron. Como que no. Voy a jugar con él. Supongo que tendré que curaros. Como si... Nada. No es el tonto que se le va... Si, aquí va un arranque. Venga, hombre. Nick. ¿Jordi? No. No, Geron. Jun arranques con él y se va la luz en mitad del arranque. Impiccindón. Pero, tío. Ya no me ha trabajado. Y se bajamos ahora. A ver, por favor, dejad de ser títos. Es tan decadencia este hombre. No, 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 no. Aquí va. No es el momento. Necesito sanación. No estoy... No es mi culpa que seas tonto, soldado. Tres. Ahí. Madre mía, baja. Hostia, que cura, hombre. Como pollas ha subido esto. No, no, nooo. ¿Quién? Ya que pe치, insistía en cuanto todos a ti. Qué? I mee encargaré de no lo entorno. ¿Nos recuperamos? ¿Nos recuperamos? Me ha salido rana. Voy a echar por una mochila lo que más me gusta cuando juego a videojuegos. Dos horas. Espera, espera. Vamos. Que pronto, tío. No. Has muerto. No. Por poquísimo. Joder, viene a por mí el puto mono. Vale. Ha despegado. No sé ni cómo sigo vivo, pero bueno, ya tengo res. A ver, bajas importantes. Ah, sí. Hostia, soldado por aquí atrás. Por detrás. No me lo puedo creer. Oh. Hostia. No. Uff. Bueno, me vale. Hay. Puta madre. Giri, hijo puta. Puta madre. Y hijo puta. ¡Vuelva a combinar! ¿Quiénes quedáis? Tres. Dime que Lucio entre ellos. No. Está perdido eso ya. Chate para atrás. Chate para atrás. No voy a regalar. Me regalaste una entrada principal. Tío, ¿y tu ulti? ¿Dónde la has guardado, chato? Voy. Yo te voy a... Tenemos que alejarlos para ayudarle. Entra adentro. Hostia, Lucio. Me ha encantado esa velocidad que me ha gastado en vez de... ...de curación. La verdad es que... Siempre interrumpen mi trabajo. De pago. Vaya imbécil. El mono, el puto mono. Da igual. Está más solo. Pues se ha defendido. ¿A quién te refiere esa? Pepe de Madrid. A un tonto. No, no, tío. A un tonto que es amigo de un amigo mío. Voy a su mina, ¿sabes? Estoy lista. Estoy lista. Estoy lista para resucitarlos. Ahí está. No sé ni como... ...hamos salvado esto. Pero... ...pero... ...pero lo tenemos mucho más. He tratado otra vivo en contra de uno como ese. Tienes 40 años, señor. Ahora sí, eh. Tú es un gordo marido de los cojones. Hostia, que madera es este señor. Aquí no lo conozco, pero me caigo. A ver, el meca es malo. Se lo muere el tanque. Se lo muere el tanque. Se lo muere el tanque. Vale, tracer fuera. Hostia, muere el culo. No. Qué tan una tontería, ese imbécil. ¿Necesitas un médico? ¡No! 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 ¡Mierda! Perfecto. Hay una sala que se llama Wii U. ¿Por qué? No lo sé. 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 Tengo a una kill. ¡Vení! 76 puntos, por caerme y morir joder, me merece un segundo después y su mercy, y su mercy me estoy poniendo nervioso no se como estamos aguantando macho yo tampoco antes jugaba en League of Legends 3 flipollas, flipollas quien juega LOL no estas atrapado ahi conmigo Winston noo donde ha venido eso que se aguanta eh que se sostiene esto eh se sostiene joder la puta rata esta eh dios ya que no estas muriendo me gusta, me gusta tu ay cuidado viene el dino holo tengo ulti pero llego en un rato vale que baila, baila me voy, me voy si rato me voy tengo un certificado de buena salud estoy en racha los héroes nunca mueren para adentro para adentro ya no me voy 0 a 1 cambiando objetivo Sergio que paso que lo has visto el que? la marca la marca ah vale 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 vamos ya no hay sanadores hospital que hacemos vamos a morir pero bueno de eso se trata ah vale lucio oh no hay tanta gente bueno esto es muy bien si que hay tanta gente caigo, caigo a un hospital o un micro hospital no vayas al hospital que estoy tan cerca oye aquí hay mas gente yo he caido lejos sin querer siempre igual eh siempre jugándose tonto esta vez si soy tonto pero lejos de la muerte me he encontrado que hablar y que asco nivel 2 ahí un dito y un colch realmente en un tirago y vas a vivir hostia la verdad es que si encuentro armas que yo que hago también encontramos guantes crafteala y disparo espumita no me canso de eso el ataque comenzará en 3-1-2 no me peres no me peres tengo una misión remanente y tengo una escopeta hola eh buenas no me peres no me peres si se lo cuentas eh si se lo cuentas a mi no me lo cuentas 3-2-1 comienza el ataque capturado lo que digo a ahora os sentirais mejor pero es capaz de rima ahora ha cambiado la ha cambiado que haces ripper que haces vamos a animar el advierte y que te mato no me peres oh ah aquí para no me par7 creo que es es esto es ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy rodeado! ¿Puedes caro? Ok No. No se oye. No me cuento. No me cuento. No me cuento. Joder. Me cuento. Joder. Me cuento. Me cuento. Me cuento. Me cuento. Tracer que eso no ha funcionado las anteriores 5 veces. No va a funcionar ahora. Hay alguna mochina por ahí. Quiero a ver si... Sí, la he quedado yo de nivel 2. De nivel 2. Pío, no hay nivel 2 ya. O sea, vale. Vale. Me dispara. Me dispara. Vale. ¡No! ¡Oh! Esto ya está. Solo hemos tenido que gastar absolutamente todas nuestras ultis. Pero... Mucho ruido. Comenzar el ataque contra el objetivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay que llamar hasta el final, pero casi. No hay que llamar hasta el final, pero casi. No hay que llamar hasta el final. 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 Me están disparando bastante fuerte. Más volumen. Cómo arruinaron una buena jugada... En dos segundos. Ah, veo uno, veo dos, veo dos, en pinta, la casa. ¿Puedes girar? No. ¡No resistáis! ¡Oh, no! Un segundo, en serio. Vale, no te creo. ¡Caña a los altavoces! Sí, igual no. ¡Todos conmigo! ¡Formad conmigo! ¿Dónde esta puta? ¡Se ha vuelto! Cuidado. ¡Le he dado tres tiros! ¿Cómo coño me he visto? No sé, tú lo sois aquí. ¡Ahhh! 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 ¡Pero iba el impoto! ¡Joder! ¡Tomo uno de mierda! ¡Está muy tocado, burros! ¡Vamos a por ellos! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay, no! ¡Pero esperad no se ha visto! ¡ALY! ¡No hay! ¡Si, no hay! ¡Mi232 van! ¡No lo he tirado ahí! ¡Joder! ¡Los necesitaban! Un poco brosias. Nos tengo un poco de miedo. No, Sérgio. Reuníos. Vale, pero esta en 3-30. Madre de dios, que esta pasando aquí? En 3-30? Más rápido. Detrás del hangar. Casi 300. Vale. ¿Aguantas? Si. No puedo sumar gracias. ¿Qué puede ser counter de Winston? Porque me está tocando mucho las narices. Habilidad definitiva lista. Venid aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo voto porque el millón. Lo oigo. Pues me voy ya, ¿vale? Vale. Venga, chao. Chao. Disconnected. Chao. Chao. Chao.